Bueno chicos, muy buenas a todos, aquí estamos hoy, tenemos una visita muy especial, muy especial, tenemos aquí a Eva, tenemos a Seth, o sea, perdón, tenemos a Nat y tenemos a Aston, ya, de tanto hablar, de tanto hablar, madre mía. Sí, hemos estado hablando mucho de Seth, la verdad es que sí. Pues sí, sí, y nada chicos, deciros que ha venido a hacernos una visita, habíamos organizado, habíamos organizado la Eva y yo una visita un poquito de sorpresa a Juanma, que le hemos pillado un poquito nuestras... Muy bien, la verdad es que hace cinco meses que no nos veíamos y como tú y yo estuvimos hablando para hacer una sorpresilla a Juanma, la verdad es que estoy muy contenta, estaba emocionada por venir aquí y traerle a sus pequeñajos. Exactamente. Bueno, voy a saludar a mi TikTok, hola, hola, estamos en casa de Juanma, Canecorso Six Men y estamos aquí en el directo. Que yo siempre digo, yo siempre digo, mi prima la Eva, mi prima de Badajoz, pero que no es mi prima, no es mi prima, es como si fuera familia, ¿cómo se dice esto? Ancestral, no sé cómo se dice, no física, familia... La familia que elegimos, no la que nos toca de sangre, sino la que elegimos nosotros, ahí lo tenemos. Bueno, muy buenas tardes a todos porque nos va saludando un montón de gente por ambos directos, ya lo siento porque solo estoy yo, tengo dos ojos y generalmente intento que los dos se enfoquen al mismo sitio porque si no, no leo ni unos ni otros. Por aquí Carmenchu dice en nuestro TikTok, dice, Pablito, dile a Eva que la quiero un montón. Hola. Dice Carmenchu, qué bueno, qué bueno. Gracias. Qué bueno, chicos. Qué es espectacular, creo que la conocimos, que es una pasada. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Carmenchu. Carmenchu. Sí, la conocimos en Valencia, una mujer increíblemente magia. Bueno, pues encantada, Carmenchu. Sí, saludos desde Chile, nos mandan hermosos los canecorsos. Y bueno, yo quería haceros una pregunta. Venga. Hace cinco meses que Eva disfrutaba de Aston sin que Juanma lo viera y Juanma echaba de menos a Aston sin verlo. Con lo cual quiero que me contéis cómo han sido estos cinco meses, Eva. A ver, por tu parte, ¿qué tienes que decirnos de Aston? Muy duros. Muy duros por aquí. Muy duros para mí. Bueno, a ver, si tengo que empezar desde el día que tuvimos a Aston, Aston vino a casa a raíz de que muriera Seth, con lo cual no fue mi mejor momento. Las cosas como sean, no fue mi mejor momento. Pero sí que es cierto que si Aston vino a casa fue porque a Nat necesitaba un compañero de vida. Partiendo de ahí que hacía feliz a Nat, ya poco con los días que van pasando, mi mujer y yo también estábamos súper felices. Por cierto, ahora te tengo que decir que fue una putada porque yo quería que tú te quedaras una hembra y fue duro también lo de... Una cachorrita. Una cachorrita. No, no, yo ya cachorritos no quiero. Yo ya quiero a partir de ahora adultos, perros adultos. No, pues estos cinco meses... Y te llevaste un macho. Y me llevé un machote. Un machote, un machote, míralo. El mejor macho X-Men que había en esta casa. Qué pasada. El mejor del mejor. Pues él realmente ha sido para mí la salvación, por así decirlo, del duelo que teníamos de Seth. La verdad es que se lo tengo que agradecer infinitamente porque nos lo ha hecho muy fácil, es tan bueno, tan noble, tan cariñoso. Es que tiene el cariño del Seth, es que hace prácticamente los mismos abrazos, los mismos gestos y la verdad es que nos lo ha hecho muy fácil a las tres porque Nat es muy feliz con Aston. Ya cuando eran pequeñitos siempre estaban juntos, siempre, siempre estaban juntos. Yo cuando te venía a visitar para ver a Aston, porque es que siempre que veníamos veníamos a ver a Aston y siempre ha sido súper cariñoso con nosotras. O sea que yo creo que ha sido el destino, no sé, los cinco meses con Aston, eso han sido de verdad que maravillosos. La circunstancia por la que ha venido es por la que ha venido, pero realmente nos ha hecho muy felices, ¿verdad Vida? Podríamos decir, perdón, que Aston tenía un papelón en este caso y la verdad que el tío con su dulzura, con la preciosidad que es y que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y que decirlo, la verdad que... Esta camada ha cumplido, ha nacido para que fueran nuestros y aunque él no vino al principio, que vino un año y medio después, pero su papel estaba escrito. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. El primer día que tú vienes aquí, el primer día que tú vienes aquí, vemos los cachorros y te digo, este me lo voy a quedar yo, este es Aston, tío. Te lo juro, te estoy diciendo, este es mío, este me lo voy a quedar, oh, qué bonito, y tú lo coges. Bueno, quien se enamoró de Aston fue mi mujer desde el primer día y yo quería una hembra porque ya teníamos al set y meter dos machos no iba bien. Entonces yo venía con la idea de que fuera una hembra y me enamoré de Anad porque fue la primera que se acercó a mí. Y entonces elegí a Anad porque era la primera que vino, pero mi mujer quería al Aston y fue, es que fue predestinado desde el minuto uno que los conocimos. Que nunca, yo nunca he visto que nadie venga aquí y diga, el primero que se acerque ese me quedo. Bueno, pues mira, es a mí yo, es que soy así de cú, sin que me diga. El que venga a mí me lo quedo. Y no venga ninguno, no todos a mi mujer, pero luego se acercó. Nadie ha venido aquí y ha hecho eso. Luego vino Anad y dije, esta. Y con esta me quedé, sí, sí, sí. Y así fue. Es que es muy cariñoso. Siempre la ven ahí guerreando, que es una canalla, pero realmente es que es súper cariñosa también, súper cariñosa. Pues estos son los cinco meses con Aston. Pues yo cinco meses llorando. A ver. ¿Dónde estará Aston? No me mandan mensajes, no me mandan vídeos. Y bueno. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, la verdad que fue duro, fue duro al principio un poquito. Pero claro, yo estaba viendo cada día vídeos de Eva y digo, es que realmente conmigo están bien, pero con Eva están espectacular. Es espectacular, es que con Eva están como el X aquí, están dentro de casa, están en el sofá. ¿Te te darás lo mejor? Pues es que eso era primordial para mí. Que te lo iba a cuidar como si fuera mi vida toda la vida. Que de hecho, mi corazón, siempre tuvimos a Aston muy presente. ¿Y te acuerdas que al principio en las redes empezaron un poquito a criticar? Oye, qué rápido te quedas un perro y tal. Y eso a mí me dolió un poquito. Sí, a mí también me dolió porque fueron muy críticos contigo. Pero yo ya lo expliqué en directos, en vídeos, que cuando tú viniste a casa, que ya lo tuvimos tres fines de semana, y a la tercer fin de semana que tuve a Aston, yo te dije, es que ya no me puedo deshacer de él. Y tú viniste, porque me lo tienes que decir en persona, y tú me dijiste, mira Eva, yo quiero muchísimo a Aston, pero yo tengo 20 canecorsos, ¿te acuerdas que tú me dijiste? Entonces, yo tengo 20 canecorsos y sí que les puedo dar amor, pero tengo 20. Tú tendrás a dos y los tienes 24 horas dándoles amor. ¿Cómo te voy a decir yo que no? Claro que me voy a poner triste de no tenerlo, pero es que sé que va a estar en la mejor casa. Y yo te dije que lo voy a cuidar como si hubiera sido mío toda la vida. Y así lo estoy haciendo. ¿Qué dices la gente por ahí, Pablo? Pues mira, nos están preguntando, mucha gente saluda, dice que están muy emocionados de veros juntos. Es que cinco meses han pasado. Sí, la verdad que sí, ya iba siendo, nos preguntan por aquí, por ejemplo, ¿cuánto pesa el Aston ahora? Pues debe, debes pesar unos 46, 47 kilos. Fíjate, fíjate. Y Anad pesa 40, Anad pesa 40 por ahí. Está muy bien de peso. Está muy bien. Buenas tardes, Carmen, nos manda también buenas tardes. Oye, le sienta bien la alimentación esa, ¿eh? Se está poniendo tremendo con la dieta DocFive. Sí, de verdad es que sí. Le está sentando muy bien. Está comiendo al día unos 1.500, un kilo y medio de carne, de proteína. Y la verdad que yo pensé, claro, estando un año y medio contigo que come Dieta Barf, venir a mi casa, que no tenemos Dieta Barf, bueno, es Dieta Barf, pero cocinada. Exactamente. Yo pensé, vamos a ver, se va a tener diarrea. ¿Es cocinada? Es cocinada. Es Dieta Barf, pero cocinada. No tiene... ¿Crudo no tiene nada? No, no tiene crudo. Es cocinada. Ah, no sabía. Y yo pensé, vamos a ver, pues se está poniendo, pero pone fuerte, fuerte. Yo veía un triturado. Es triturado porque es Dieta Barf, que la cocinan a fuego lento y luego la trituran, claro, para meterla en bolsas. Y bueno... ¿Y por qué la cocina? Pregunto. Es que ahora no... Bueno, porque es una marca, es una marca de alimento de perros, que ellos la cocinan y luego la trituran. Bueno, no es triturado porque están los trozos y demás y se ve la verdura. Semi, triturado. Mira, 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 ¿ha visto? Una bicicleta. Está como para allá. Está haciendo ya de guardia, de guardia custodia. ¿Sí, sí, sí? ¿Qué? ¿Quién viene, Aston? ¿Qué, Aston? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Busca aquí? ¿Busca, busca? Vigila, eh. Vigila, eh, Aston. Ven aquí. Ven aquí, a mi lado. Muy bien, muy bien. No tiene nadie. Ay, yo lo que ha dicho, yo lo que ha dicho. Ya vale hablar tan bien de mí, que yo también soy fiero y también protejo lo mío, eh. Que decimos aquí que es un bombón, que es más bueno que el pan, que es... Él entró a mi casa y estaba muy tímido. Muy tímido porque no ladraba, siempre estaba detrás de Anad. Él observaba mucho el comportamiento de Anad, que Anad se está comportando igual que el Seth. Súper guardiana, súper vigilante. Y él estaba siempre por detrás. Pues, eh, tres meses después, ha adoptado la postura de decir, Anad, aléjate, que aquí estoy yo. Y es, se pone delante, se pone delante, me dice, quieta aquí. A veces le dice, arrr, como diciendo, aléjate, sí, sí, en serio. Sí, 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 suena hacer, suena hacer, claro. Y entonces está poniéndose la postura del Seth. Uy, qué pasaba, eh. Bueno, de hecho, hice un TikTok diciendo, mirad lo que ha hecho cuatro meses o cinco meses después el comportamiento que tiene Aston en casa. Y sí, sí, ha cambiado de que es el protector, que aquí estoy yo y que soy el macho de la casa, que es el único macho que está en casa. Exactamente. Que se note la testosterona, digamos. Sí, 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 porque, oye, no sé si los grabas, pero esos huevos son... Esos huevillos ahí. Que son bastante importantes y su pichilla, por decir pichilla, pero tiene... Pichote, pichote. 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 Estás en directo. Ay, de verdad, de verdad. Bueno, decir que nosotros le damos huevos a los perros. Claro, claro. De verdad, los perros también comen huevos. Y ya está haciendo unos huevos. Hombre, hombre. No, no, comen también. Muchas veces en la dieta que les pongo a ellos, que es la dieta dogfight, siempre les pongo otros ingredientes. No falta nunca el kefir o yogur natural, que es para... Probiótico. Para flora intestinal. Sí, no, 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 no. Como probiótico. No se espían, no se espían perfis. No, no, colega. Que es que lo llevo yo haciendo. No, somos... No, aprendo mucho conmigo. Bueno, con Pablo, con Pablo. Aprendo mucho con vosotros, sí. Les pongo siempre kefir y como probiótico y siempre les pongo huevo crudo. Muy buenas, Gómez. Muy buenas, que nos saluda por aquí. Y a veces pues también les pongo brócoli, que les encanta el brócoli. Les ponemos manzana, aparte, porque la dieta dogfight ya tiene... Ya tiene todo. Sí, ya lo tiene absolutamente todo. Pero yo, a más a más, les pongo un perolo, pero de desayuno y luego a la noche otro igual de cena. Dos comidas. Más o menos comen kilo y medio de proteína y luego, a más a más, pues yo les pongo pues alguna verdura que otra, fruta, sus premios que son naturales. Está llegando dos kilos. Pues casi, pues casi, porque les ponemos... Hombre, así estamos bien cualquiera. Claro, que es kilo y medio de la DogFit Diet y luego aparte tú le pones suplementos, les das premios, les das... Premios siempre naturales. Exactamente. Sí, sí, sí. De la tribu peluda. Yo siempre sus premios son de la tribu peluda. Es una marca. Que siempre son... Es una marca eso. Que favorecen a las articulaciones, que es como la pata de pollo, la pata de... Pero no has escuchado nunca, es una marca. Es una marca, sí, es una marca de la tribu peluda. Que es una marca que están especializados en hacer premios naturales. Tráquea, cuernos de búfalo, orejas de cerdo... Qué bueno. Qué bueno, no lo había escuchado yo. Pues entonces no ves mis vídeos, cabrón. No, no lo he escuchado. Sí, pues hago un montón de vídeos como comentar ya, como comen... Yo le he oído un montón, que lo sepas, Eva. Que yo... Te lo digo en directo. No ven mis vídeos. Y la palabra... Vamos a destacar. Venga. Eva, que yo sí te veo. Eso, eso. Tu madre sí que es fiel a mí, cabrón. Tu madre sí que es fiel. Hombre. Anda que no. En directo lo tenía que saber yo. Es que estoy en los conceptos de Mino Vargas. Ah, sí. Está de concierto siempre. Anda por ahí de fiesta, anda por ahí de fiesta. Que trabajamos muchísimo con hacer vídeos en redes sociales y esto es... Nos dicen aquí, Ayana, qué susto se ha pegado. Pobre, es verdad que cuando te has levantado y te ibas, la tía se ha puesto la cara como de... Que se van y me dejan aquí, has dicho. ¿Cómo va eso, Pablo? Pues muy bien, muy bien. Va la cosa bien, la verdad. Estamos muy bien. Ah, vale, vale. Estamos en los directos, todo bien, todo bien. Muy bien, todo en orden. Y a mis seguidores que no les digo nada hoy, que os quiero mucho. Mentira. Porque siempre leo sus mensajes y todo. Mentiroso. Y les contesto, pero no... Cuando acaba el directo dice, qué pesado, mis seguidores. Sí. Mentira. Ya lo siento, chicos, porque estoy yo aquí detrás y no estoy leyendo ahora, en este momento, ningún comentario. Yo sí que los leo en mi cabeza, pero no los digo porque la verdad que están aquí Juanma y Eva... Los respeto muchísimo, siempre los escucho y... Sí, no, no. Vida, vámonos, que estoy muy cansada ya. Que vamos a acabar a tortas aquí al final. Venga, a ver qué pasa. Al único que quieres es Alastra. Y a Mianar. También. Hombre, a Mianar. Pues sí, pues sí. Pues eso, que menuda sorpresa hemos hecho de venir aquí, con el Juanma. Cinco mesecitos, qué bueno, tío. Sin vernos. Mira que me ha sido una grata sorpresa porque a Aston le costaba coger peso nunca, nunca lo he visto así. Como mira conmigo. Nunca lo he visto así. O sea que se está poniendo, pero es que ha cogido el cuerpo, de aquí lo tenía muy estrecho, ha cogido pecho, de aquí también estaba muy estrechito. Es que se está poniendo, bueno, también está haciendo mucho ejercicio. Es que lo saco mucho por la montaña, por la ciudad, nos lo llevamos de vacaciones. Pasean mucho mis perros, mucho. Que es cierto que no hago muchos vídeos de paseos, pero realmente cuando los paseo, es que no pudo estar así con el móvil. Entonces yo cuando los paseo, disfruto de paseos. ¿Y cuando fuisteis a Granada con los cerros? A Granada la llevamos a ella. Diez horas de coche. Espectacular. ¿Y en el hotel? Es que él no estaba. ¿Y en el hotel? Llevasteis al hotel y todo. Bueno, era... ¿Hay hoteles para...? Sí, sí, sí. En Huesca, cuando estuvimos cinco días a Huesca, vinieron los dos y estuvimos en un apartamento. Ah, pero eso es diferente. Y súper bien, cuatro horas de coche. Hostia, fantástico. Íbamos de excursión, íbamos a picos, a la montaña, por pueblos. Es que se portan tan bien en la calle, tan bien, tan bien. Pero es eso que, por ejemplo, que cuando vas a pasear, una cosa que haga vídeos en casa. Pongo el trípode y grabo perfecto. Pero andando, se te cruzan. Yo no puedo grabar bien cuando estoy de paseo. Yo disfruto del paseo con ellos y no grabo. La verdad es que intento grabar de vez en cuando para subirlos en redes, pero me es más cómodo no grabar, sinceramente. Sí, sí. Pero ellos hacen mucho ejercicio. Por eso está tan fuertote. Pues sí, pues sí. Yo hasta... Unos musculazos. Lo he visto espectacular, chicos. La verdad que lo he visto súper guapo. Ahora que hable un poco... Lo he visto súper guapo. No, no, no. Yo suelo decir que me ha alegrado un montón de la visita. Ya habíamos quedado un poquito que la iba a venir. Ya teníamos un poco todo montado. Y me ha hecho mucha ilusión ver a Eva también. O sea, a Eva, claro que sí. A la Anad. Pero a Laston, a Laston, a este señorito de aquí, que aunque no sale en cámara, la verdad que tenía también muchas ganas de verlo. Y debo decir que está precioso. Ha cogido, como dice Eva, musculatura. El tema de la dieta le va fenomenal. El pelo tiene espectacular. Y no, no, está guapísimo. Y lo que sobre todo me alegra mucho es esto que veis en pantalla. Esta cola, que no para quieta. Y que no pare, que no pare la cola. Porque eso quiere decir lo contento que está. Me brilla mucho el pelo. Está espectacular. Está súper bien, súper bien. ¿Viste el vídeo de cómo bañaba... Ah, muy chulo. Lo bañó como tú. Es imposible meterlo en la bañera. O sea, sí que lo metemos en la bañera, pero se sale. Se volverá ahí. Y cuando ve la manguerita, todo el rollo. Entonces ya se queda como más apaciguado, más tranquilito. Como hacíamos aquí. Y es verdad, está acostumbrado un año y medio haciéndolo así, que él no quiere la bañera. Entonces lo hago de manera que él está acostumbrado con la bañera. Tengo que hacer... Sí que es cierto que tengo que hacer una especie de... Para meterlo en el grifo de la cocina, para que me salga así muy caliente. Pero tengo que buscar ese... ¿Cómo se llama? Un alargo, por decir así. Un alargo de... No, el enganche. Del grifo de la cocina para sacarlo para... Un conector especial para hacerlo, para que se... Porque lo hago con un cubo, con agua caliente. Pero él se ha acostumbrado así. Está acostumbrado a que yo lo bañe como lo bañabais aquí. Ella no. Ella está acostumbrada a la bañera. Se queda quietita. Ella disfrutando del baño. Y si le pones un jacuzzi, ya ni te digo. A la señorita Nat. Un jacuzzi, ya, vamos. Le iría... Es que ella es de Ciudad Esquicilla. Claro, claro. De ese campo. Este es de pueblo, míralo. Le gustan las florecitas. Mira, la simple... Pero vosotros sabéis cuando yo lo saco a la montaña, que yo caminamos de aquí 100 metros para allá, es una hora. Porque va oliendo todas las florecitas, todas las florecitas, todas las hierbecitas. Es que es muy romántico. ¡Hombre! ¡Qué campo! ¡Es romántico! Él está así, oliéndolo todo. Pero os lo digo, hora y media. Que lo he educado yo muy romántico, claro, porque yo ya sabía. ¿Eres romántico? Sí, yo burro. ¿Eres romántico? Yo sí. ¡Madre mía! Pues es un romántico, de verdad. Y esta va ahí, la primera, va paseando ahí. ¡Venga, que aquí estoy yo! Pero él es un romántico. Va paseando, pero tan como un viejete, un viejete. Happy flower. Sí. Él disfruta cada paso que da. Y observa cada flor, cada... Lo huele todo. ¡Qué tío! Calma, tía, calma. Claro, exactamente. Pero luego, como decías tú, que es como de pueblo, porque fíjate, la señorita Ana tiene que estar en el colchón, ahí cerca de la mamá. El Aston está en el suelo, aquí dándonos el culo. El primer día que vino Aston a mi casa, supo lo que es una cama, supo lo que era un sofá, y cualquiera lo saca de ahí, el colega. Ahora sí, ahora para rato le quitas, ¿no? Él no mira así el sofá tomado diciendo, no me dejes salir de aquí. No, no, no. Vida, ¿sí o no? Habla un poco, sin que la grabes, porque no le gustas. Es verdad, es verdad, que no había quien lo moviese. No, no, no. El sofá es suyo. ¡Qué pasada! La cama del set es suya, y bueno, y no lo saques de ahí, el señorito. Y lo que le gusta un colchón y lo que le gusta una manta, el cabrón. ¿Le gusta la manta y te pasa del todo? Hostia. Madre mía. Yo lo he aprendido en tu casa, en mi casa no. Pues en mi casa la manta, todo tapado, y así le gusta al tío. ¿Qué tío? Y sale con la manta entero, para afuera, y cuando los baño, los dos con su toalla, van andando así con su toalla, que son maravillosos. Los educo exactamente igual que hice con el set. Los baño igual, todo, todo, lo estoy haciendo exactamente igual que con el set, menos la educación. No, le cepillo los dientes, pero ya se está acostumbrando a cepillarle los dientes. Pero con el set no salías, ¿no? Con el set salíamos por la montaña a primera hora de la mañana, que no viera a nadie, porque sí que era reactivo. Bueno. Con perros, con personas no, era reactivo. Bueno, iba con boca al yacado, porque no, era nervioso, era nervioso. Nunca se me iba de mi lado, porque estaba diestrado para estar a mi lado, pero no iba happy flowers como van ellos dos. Bueno, me he relajado con ellos, porque son... Ellos son súper relajados. Él era más reactivo. Y también quizá tú, por ese mismo motivo, también te creaba un poquito de tensión a ti. Y eso al final, quiero decir, y evidentemente no es culpa tuya, pero... Porque él sabía que yo le iba a ir aquí, y aquí, cuando le decía juntas, se me pegaba porque estaba diestrado para eso, pero sí que era nervioso. Pero ya sabes que se ponía más firme también. Yo creo que él no disfrutaba del paseo. Claro. Pero yo lo sacaba. Claro, hombre, claro, claro. Pero no disfrutaba del paseo, pobrecito, pero era así, tenía ese carácter, y ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Era así el muchacho y ya está. Y con ellos es súper diferente, pero bueno, es que no tiene nada que ver. Sí, sí. Y no sé qué estábamos hablando. Del set y del paseo y del Aston, del paseo. Sí, de aquí mucha gente está comentando que le encanta ver los vídeos. Muchos nos han dicho que se partieron la caja viendo tu vídeo, por ejemplo, de cómo el Aston olía las flores, de qué decías. ¿De qué? Que te ponías... Se ponía negra esperando...